Un estilo tumbado, mira como suena, vengo de Sinaloa, poniendo la loquera, trucha con esto, sur 13 represento, oye lo que digo, donde sea yo conecto, lo hago yo que suene, que esto no se quede, con mis rolas, voy tumbando al que se atreve, a mirarte a mi, o desbaratando paredes, si suena malazo, es hora de que corra, si tu no respetas, me llevo a tu morra, como la ves, marihuana yo me encuentro, tus ojos llorando, métete pa' adentro, porque si yo paso, te van a dejar muerto, calles, caminos, saludando a mis amigos, la cosa me veo cuando estoy con los míos, ven checando esto, mi estilo tumbado, ojos rojos y los trapos aguado, esto va pa' la raza de la esquina, barrio loco, pueden escuchar esta rima, pues lo quiste, como nos vestimos, esos son los locos, que aquí seguimos, vamos por un 20, vamos por un guato, checa la canción que te trae este vato, barache de correa y pantalón aguado, camisa de cuadro y un mal verde colgando, así se viste, loco de este lado, oye esta rola, mi estilo tumbado, barache de correa y pantalón aguado, camisa de cuadro y un mal verde colgando, así se viste, loco de este lado, oye esta rola, mi estilo tumbado, la jaina a mi lado, me está acariciando, y los babosos se me quedan mirando, no pueden hacer lo que este loco hace, si vato verdadero, no ocupo de disfrace, este loco vato no ocupa que te amenace, por mi estilo tumbado, en mis calles te quedaste, oye cholito, no se que tu pensaste, no te acuerdas, tu fuiste el que me traicionaste, pero no hay pedo, no me gusta hacer pancho, soy el giruflaco representando mi rancho, soy vato loco, no me importa lo que diga, levanta la mano pa' que el rollo tu me siga, tu paso, estoy siguiendo, voy a aniquilarte, yo con esta rola, voy a desbaradarte, el estilo tumbado, mira es un arte, la calle es oscura, sola es peligrosa, no hay un prado, se convierte en silenciosa, no me digan que la noche no te da cosa, este loco le rapeó al más cabrón, si no lo conoce, puedes toparlo simón, simón. Guarache de correa y pantalón aguado, camisa de cuadro y un mal verde colgando, así se viste, loco de este lado, oye esta rola, mi estilo tumbado, Guarache de correa y pantalón aguado, camisa de cuadro y un mal verde colgando, así se viste, loco de este lado, oye esta rola, mi estilo tumbado, que me diste por mi guarache de correa, con el desmadre camino por donde sea, escuinapa rifando por donde quiera, camisa de cuadro y mal verde colgando, pantalón aguado, hacha como ando, trucha cabrón, seré de lo peor, va a tomar igual lo quemando en el callejón, no te sorprenda que esto es verdad, no hagas, mira quien es el que va a llegar, me he visto a mi modo, un vato bien cholo, sin raza o con raza, puedo andar solo, ya ves mamón, soy el que no quieres ver, estilo tumbado, deslocando otra vez, pa' los barrios locos, suba rios y rifas, si eres loco yo, ve sacando la grifa, si andas en las calles, trucha con la perica, 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 Perica. Guarache de correa y pantalón aguado, camisa de cuadro y un mal verde colgando, así se viste, loco de este lado, hoy en esta rola, mi estilo tumbado, barache de correa y pantalón aguado, camisa de cuadro y un mal verde colgando, así se viste, loco de este lado, hoy en esta rola, mi estilo tumbado.